En horas de la mañana se registró un nuevo atentado sicarial en vía pública del barrio Boston. La víctima, identificada como Divier Alfonso Matías Gil, recibió varios impactos de bala con arma de fuego. Según las autoridades, el hombre se transportaba en su motocicleta cuando fue abordado por dos sujetos que dispararon en reiteradas ocasiones contra su integridad. El hombre falleció en el lugar de los hechos. Lo que sí tenemos es una información clara, pues son sujetos que se movilizan en una motocicleta, le propinan varios impactos con arma de fuego al ciudadano y aprovechando de que esta vía es muy concurrida, tiene mucha transitabilidad por parte de los vehículos que de la vía, pues acá tenemos mucho tráfico pesado, pues aprovechan esas circunstancias con la finalidad de cometer el hecho punible. El ciudadano es conocido como el señor Divier Alfonso Matías Gil, de 22 años de edad, el cual, digamos, tenemos conocimiento de que pues tiene diversas anotaciones, anotaciones por hurto, por violencia intrafamiliar, por porte ilegal de asmas de fuego en el 2018, 19, 21 y 2023. Entonces, estamos realizando las diferentes actividades, pues con la finalidad de contrarrestar, digamos, estos hechos y capturar a los responsables. Según las autoridades, la víctima ya había recibido un atentado en el año 2022, en el cual resultó herido junto a su compañera sentimental. A pesar de que tenía pues diferentes anotaciones, se le había presentado también un hecho en donde intentaron atentar contra su vía, por parte de la Policía Nacional le realizamos diferentes, en diferentes ocasiones acompañamiento, con la finalidad de que pues se ejerciera el derecho fundamental de la denuncia, y el ciudadano pues en estas circunstancias optó por irse para otro lugar, con sus familiares, pero pues a raíz de las diferentes recomendaciones que se le dieron en materia de seguridad, pues el ciudadano optó por quedarse en el municipio de Arranca de Armeja, pero adicional a ello pues tratar de cierta manera realizar diferentes actividades que no son acordes pues dentro de lo que corresponde, afectando a diferentes personas acá en el municipio. En el lugar hicieron presencia las autoridades de policía y la SIJIN para realizar las labores respectivas y el levantamiento del cadáver. Hasta el momento no hay capturados por este crimen. Las autoridades aseguran que continuarán con la investigación respectiva para dar con los autores materiales del hecho.